Los exámenes de ingreso para el Instituto Superior de Educación Policial se volvieron a tomar este lunes, luego de que los resultados de las pruebas anteriores fueron anulados por supuesto fraude de siete jóvenes. Sin embargo, no todos los aspirantes volvieron a rendir, ya que hubo un gran grupo de más de 200 aspirantes que presentaron un amparo para no volver a tomar las pruebas. En el caso de que el amparo de los aspirantes sea rechazado, los exámenes deberán ser reprogramados para otra fecha, y en el caso contrario ingresarán automáticamente. Los exámenes que se volvieron a tomar fueron los de aptitudes médicas y físicas. Para La Nación, soy Daniela Espinoza.